Hoy en la nota verde con Juan Carlos Bodo que nos dirigimos a Pueblo Paleta Aquí investigaremos sobre los Vaporeon, un Pokémon acuático recurrente en la región de Canto Pues bueno, eso pensé porque creo que me desvié un poco Buenas tardes, ustedes de casualidad saben dónde queda Pueblo Paleta Ahora sí llegué al pueblito, un lugar muy bonito, primero tenía que entrevistar a los ciudadanos Decidí preguntarle a gente de la zona con derechos Más todo mundo actuaba raro, cuando les preguntaba si hacían los locos o se marchaban Le quise preguntar a los Pokémones de la zona pero sinceramente no sé cómo la gente les entiende También el laboratorio del profesor Ouk estaba cerrado por algún motivo El asunto me tenía realmente intrigado, por eso viaje hasta la experta más cercana en la región de Canto La líder de gimnasio Misty Buenas tardes licenciada Misty, soy Juan Carlos Bodoque del programa 31 Minuto Hola Juan Carlos, es un gusto conocerlo Venía a preguntarle si usted ha visto a un Vaporeon recientemente o si conoce el paradero de estos Lastimosamente no, esto también me ha tenido preocupada, no he visto ninguno hace días Esto era seriamente preocupante, tras charlar más con la entrenadora decidimos averiguarlo Nos escabullimos en la noche en el laboratorio del profesor Ouk Descubrimos que si había gente adentro, con los Vaporeons, lo que vieron nuestros ojos nos perturbo Era la mayor red de prostitution Pokémon de la historia Y el profesor Ouk era la cabeza de la operación Los pobres animales eran usados violentamente Misty y yo lo compartimos con la prensa internacional y logramos que encerraran a Ouk También cayeron varios cómplices, más se sabía que Ouk había sido visitado por millonarios Y políticos poderosos, si el abre a la boca sería el fin de muchos En 2020 murió accidentalmente en su celda tras 20 disparos en la cabeza Pero en realidad lo silenciaron, y yo sé quien lo mando a matar Lo revelaré al mundo ahora mismo Sí, está confiado Lo revelaré al mundo ¿Cuál es la intención? I'm high on believing That you're in love with me It's as sweet as candy Its taste is on my mind